Muy buenas chavales, aquí es Caramelo y estamos en Rainbow Six Six Como estáis viendo, estamos con la gente francesa O mejor dicho, la gente francesa Twitch Y bueno, estamos en el desafío Baguette Que vosotros os preguntaréis Wow, Caramelo, ¿cuál es el desafío Baguette? ¿Es alguna forma épica de llamar algo? No, simplemente es que, no sé Es la barra típica de pan francesa Y pues bueno Por todo su papo gordo lo han querido meter Así que bueno, vamos a jugar este desafío En el cual tenemos que ganar 15 rondas como atacante No hace falta que sea ni atacante francés Ni atacante nada de nada Simplemente que sea ronda atacante Tenemos que ganar 15 ronditas Y bueno, me quedan solo una me parece Así que bueno, vamos a ver que amuletitos nos dan Ya que bueno, ya sabéis que con estos desafíos nos dan a nosotros Están casi alante del todo Ya sabéis que con estos desafíos nos dan amuletos Que bueno, suelen ser un poco cacas Pero bueno, igual hay alguna excepción Cuidado 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 Anda mina, tarta de fresa ¿Qué pasa lo que yo? Ese es español, ¿vale? Lo he visto por aquí en la anterior partida Uy, 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 uy Que viene Que viene loco Así que bueno, vamos a jugar toda esta partida con agentes franceses ¿Vale? Ya que bueno, es un desafío francés Aunque no hayan dicho de jugar con franceses ¿What? Amuleto loco, ¿no? ¿Vale? Pues vamos a empezar con eso Madre mía, ese mía, ese ¡Hola, ahí! Toma ya Toma Madre mía Ya sabéis, tenemos que hacer un buen pre-fight Ahí nos hemos llevado a Jager Nos queda un dron, ¿no? Ahí está Madre mía Ah, claro, le había dado con el Con el droncito Vamos a ver si están los dos dentro Diríamos que Smoke sí que está dentro, obviamente Ahí tenemos puntitos gratis Ahí están los dos Dos dentro Venga, venga Vamos a poner, vamos a poner Vamos a poner Twitch Es un personaje para prácticamente De apoyo ¿Vale? De support Prácticamente vas a tener siempre Muchísimas, digamos, ayudas ¿Vale? Ya que simplemente con dar Un calambrazo A ver, una francés Vamos a coger el doc Simplemente con dar un calambrazo Un calambrazo Un calambrazo Un agente enemigo Ya te dan herida, ¿vale? Así que bastante guay Ya te dan ayudita Eso sí A ver si se hubiera quedado con Jäger También hubiera muerto Ya que le he hecho ahí Buen pre-fight, la verdad Lo que pasa es que no sé Por qué me piqueo así Jäger Pero bueno No sé quién para jugar Cómo juega la gente Así que bueno Ya sabéis, chavales Si queréis que juegue En plan Si queréis que haga Algún tipo de desafío Algún tipo de reto así Más raro de lo normal Pues simplemente decírmelo Y listo También es verdad que Como bien dije hace Bueno, hace unas cuantas semanitas Traeré así partidas normales ¿Vale? En las que juegue Ya que bueno No suelo grabarlas muchas Ya que simplemente Cuando yo juego Pues no comento ¿Vale? Simplemente No sé Comento las que sé Que voy a hacer algo ¿Vale? En plan Si sí que hay un desafío Pues comento En plan Estoy comentando por encima Si no Obviamente Estoy callado ¿Vale? Ya que bueno Me concentro mucho más Aquí deberíamos abrir Sí o sí ¿Vale? Pero bueno Vamos a cerrar el medio Y habría que abrir O a izquierda o a derecha Deberían abrir Pero no hay nada Vale Vamos a abrir por aquí El escudo Ahí con C4 Ahí con C4 Vale Vamos a cubrir Por arriba Ya habéis visto Que tengo un camuflaje azul No es el azul Que tengo siempre Ha entrado por abajo Sí No Imposible que han de entrar Por abajo Que está este Pues eso no ha roto Por abajo Así que Vale Pues aquí nada Vamos a mirar Un momento Cámaras Madre mía Como se ha puesto este Se ha puesto las botas La Twitch Ya sé que Vale Vale In the stairs Ok Down In the stairs Ole Ole Vergo el fandango loco La verdad es que los españoles Esa Fíjate No he hablado con él nada Pero sé que es español Pero vamos a leguas Inconfundible Vale por aquí Vaya que si sabemos Que el bandit está allí Cubriendo otro lado Tontería está al mismo lado Vaya What Corre 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 Hoy 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 Vale Sabemos que uno está fuera Y el otro está dentro Así que Vida al canto Nos agachamos Para que no nos dé glass Vale Ahí lo tenemos Be careful, my friend Be careful, hombre Me he asustado, tío What? Oh, es el Glass Glass Yes, Glass Que ese español cojones La costumbre, la costumbre Glass estaba en el ala Era llano Ahora está muerto El tío Cabrón Como estaba yo torratilla, eh Torratilla ahí, madre mía Bueno, al principio ya creo que hemos acabado el desafío ese Vale, otra gente Es que fiaros, otra gente así Francés sería montaña Vale, montaña es bastante Support también, pero Bueno, mira, una cosa que me voy a dar cuenta ahora En plan que tú lo ves y lo sabes, ¿no? Pero nunca lo tienes en cuenta Me voy a dar cuenta que, por ejemplo, los franceses Son prácticamente una nacionalidad de apoyo O sea, si os dais cuenta Vamos a coger este, sí o sí Si os dais cuenta, tanto Doc como Rook En plan son personajes blindados En plan de blindaje 3 Y ambos de apoyo O sea, o curan o dan blindaje Y en ataque O apoyan con el tema de Twitch O apoyan con el tema del escudo O sea En plan, es algo que ya se sabía Ya lo sabía Pero no me había fijado en eso exactamente hasta ahora Abajo nada, my friend Por aquí tampoco, my friend Donde nosotros me parece, ¿no? No Ah, pues sí Ahí tienes uno Ahí tienes otro Toma Toma A ver Corre, corre Toma Toma Y me falta El crew le he dado tres Le he dado Smoke Echo Y Jager Pues nada Hay puntitos gratis que le he quitado Y que me iba a llevar por toda la cara Venga Así que solo queda matarlos Acabar de acabar con su O sea, acabar O sea, terminar de acabar con su sufrimiento Madre mía, que falla, loco Venga, me esperaba que hubiera salido por ahí, ¿eh? What? Tengo que esperar a que salgan estos, tío Venga 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 No me seas cobarde Sabes que vas a salir Lo sabes Venga, me pira a apoyar el equipo Vámonos, loco Mira que más de justo me sale a mí Uy Malditas, vayas Me ha asustado, tío Bueno, no sé por qué han tirado ahí Pero bueno, en principio, listo Mira ese, mira ese Ay, madre mía Ahí estamos Vale Vale Haciendo preferir a todos lados Aquí no Aquí está Aquí no nos andamos con tonterías Vamos a tener que ir para arriba Sí, porque las Codillas están abiertas Vamos a ver si hay alguien por aquí Uy, va Leche, la ha pegado El tarta de fresa Vale, vamos a ir por el que está arriba Que hay uno sí o sí, ¿vale? Lo tenemos Ese fue disparando Ahí va ¿Dónde ibas, compañero? Ahí lo llevas Madre mía Estás todo loco Que poco me gusta este mierdas Creo que a Echo Es de los personajes Que más asco le tengo, la verdad Taca, 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 taca Pues ni tan mal 3, 4, 0 En fin Tonais Madre mía Todo el camuflajito Aquí, todo guapo Bueno, vamos a ir a ver Lo que nos han dado A ver si es una pequeña caca Como me esperaba O es algo interesante Venga, a ver Dame puntitos Puntitos ricos Vale, aquí no me voy a dar nada Ya lo tengo completado todo Vale, es que sí Casi 300 puntitos Vamos para atrás Voy a darle a recoger el premio Desafío baguete Gana 15 rondas como atacante Para conseguir el amuleto Con la tradicional barra de pan francesa ¿Qué tiene que ver esto con Rainbow? Lo mismo que una salchicha y... No sé, verdad Vale, agentes Voy a pillarlo para Doc, por ejemplo ¿Dónde estás? Aquí, compañero mío Equipamiento Este y... Amuleto Madre mía Vaya baguete Mira Pero eso que es, coño ¿Esto que es, loco? ¿Esto que es? Bueno, mira La verdad es que... Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante O sea, no es como los amuletos Estos de aniversario de Smoke O de Kaskan y tal Y cual Este, la verdad es que está bastante chulo Es un poco... No sé No pega mucho aquí ¿Qué coño hace una bagueta aquí? No, no, no tiene mucho sentido Así que bueno, chavales Con la bagueta esta de fondo Os vamos despidiendo Espero que les haya gustado Si es así Denle un buen like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!